Ya me voy a tratar de arrancar lo que llevo de ti. Ya me voy y te quiero decir lo que nunca deseaba. Porque tú no vales nada, porque tú no tienes honor. Para ti no hay rebelde, para mí ya no hay amor. Ya me voy a tratar de olvidar lo que estoy viviendo. Ya me voy a tratar de arrancar lo que llevo de ti. Ya me voy y te quiero decir lo que nunca deseaba. Porque tú no vales nada, porque tú no tienes honor. Para ti ya no hay remedio, para mí ya no hay amor. Porque yo me voy. Ya 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 me voy.